Hoy vamos a hablar del domingo último con el Munchanán que está en el Pony League que está en el Henterdía de Ribacaya y que me manda un pabien con el Munchaná que está en el Munchaná que está en el Munchaná en el Tour de Aruba y que está en la noche y que está en la campaña y que está en la campaña y que está en el Pony League y que está en su lugar en nuestra comunidad y también está en el Béisbol para eso lo que nos conoce está en el Lettelic y este es lo más conocido pero bueno, no hay Lettelic solo hay Lettelic, hay Pony League y también hay una organización madre que está en la ABA que está atendiendo el Béisbol de nuestras jóvenes y ahora que escucha Pony League está para proteger a los jóvenes de una nación y no por comprender con el Ministro de Deportes el señor Schwingle está en la radio y está llamando a la organización y directiva y los managers y muchos de ellos y los mayores para el porco para eso en el que es 30 para hacer con el porco pero me quiere un insulto así y pone como si sale en la defensa para sobre 20 años me tiene el privilegio de manejar el equipo de Béisbol pero como manager pero como coach de selección de Lettelic también de la ABA Pony League a que me sabía después y me gustaría que está en nuestro lugar para nos acabe con los jóvenes de forma aquí donde insultan y llaman para el porco con la lastra del lodo el ministro Schwingle me quiere que vamos a tener disculpas por el grupo aquí y más con eso ahora que vamos a insultar el futuro de nuestro país llega el momento que vamos a tomar un retiro para que vamos a bajar si aquí está inaceptable y para que se quedan arriba porque aquí está en la guerra es importante para que declarar si vamos a seguir en la política ahora que la AFP pierde la gobernación también pierde la elección y si hago como especialista de pulmón lo voy a sentir en el Parlamento y luego voy a hacer trabajo de especialista de pulmón con su experiencia así con esta de salud de la lista del partido de la AFP en el momento que la AFP pierde la elección en el trabajo para que se sientan mucho para servir al pueblo aquí en el Parlamento entonces si hago que llaman a gente para el porco luego tengo be a man not a mouse entonces si hago la baita del Parlamento si of no